Música Preguntas de Fotolooooooog Digo... Logoooooooooooooo To Twitter Waa Pero antes de empezar quiero contarles un pequeño cuento Había una vez se es un hermoso gato junto a una lala Siii Sin mas preambulos vamos al grano Lancen las preguntas Bongo Dos más dos zapato Cés 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 Nah, sasa Vives así ¿Hasta la lulla? ¿Qué piensas de la moda? Que la moda es moda si te acomoda Le gusta mi nuevo sosso de chichi Está súper a la moda ¿Qué país te gustaría visitar? Radar Francia Quiero conocer la torre de Pisa Aziza Imbécil ¿Cuánto tiempo le dedicas más o menos a tus videos? Todos los de España Entre que los grabo Los edito Y los susubo Unas quince semanas Voy al baño ¡Aaah! ¡Deletrea esto! Yo soy tu parao ¡Nooo! Habla muy raro ¿Por qué las vacas vuelan? Señora vaca Tengo una pregunta para usted ¿Por qué ustedes vuelan? ¿Qué cosa marcó tu infancia? ¡Aaah! ¡Nooo! ¡Mataron a Krillin! ¡Sees! Cuando alguien dice salí del closet ¿Tú qué piensas? ¡Fuuu! 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 ¿Qué cualidad no te agrada de una persona? ¿Cuál es tu postura de quesal favorita? Esta ¡Pregunta! ¿Tienes habas? Si tienes, ¿cómo se llaman? Ustedes ya conocen las mías Aunque esta es... Aprendí a usar pantalla verde ¡Fuuu! 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 la il ARDadı la